expresado en este artículo y para poder platicar sobre lo que pasó en este lector. Muchísimas gracias Hernán, un gusto. Gracias por la invitación. Es un tema crucial el no engañarse, no hacerse güey y tratar de leer bien qué está pasando porque si no, pues nos va a ir peor. ¿Salieron a festejar sobre todo el triunfo en la Ciudad de México y el área metropolitana? ¿Eso fue? Acuérdate antes. ¿Qué es lo que festejar? El día anterior festejó Alito todos los triunfos en todas las gubernaturas y perdieron ocho. Bueno, pero eso pasa siempre, ¿no? No, no, aquí fue un descaro, fue vergonzoso. También Mario Delgado dijo que había ganado 14 alcaldías, digamos. Sí, pero ganó 12 gubernaturas. Pero bueno, ¿qué festejaron estos valos? A ver, ¿qué festejaron? Festejaron que ganaron alcaldías en la Ciudad de México y no lo dijeron, pero también se ganaron muchas en el Estado de México. Pero si estuviéramos jugando ajedrez, es como si tú me dices, te gané muchos peones, pero perdí muchos alfiles y caballos. Pues sí, güey, de eso estamos hablando. No hay honestidad, hay manipulación, hay ganas de pintar de rosa algo que está caliente, que está feo. Usted escribió, es un autoengaño afirmar que le quitamos la mayoría calificada a AMLO para impedirle modificar la Constitución. La verdad es que en 2018 tampoco ganaron esa mayoría calificada. Ahora, aumentaron su número de diputados. ¿Sabes cuántos? ¿Cuántos? 27. 27 diputados. Ya, después de pitos, flautas y todo lo que vaya a pasar, al final del día, el bloque opositor va por México, PAN, PRI, PRD, sumados, votar para votarlos, aumentamos 27 diputados. Sí. No es una gran cosa. Déjame darte otro dato. Fox, Cedillo, Calderón y Peña perdieron muchos más en las intermedias que los que perdió Andrés Manuel. Perdieron entre 40 y 60 cada uno. Sí. Y este señor pierde 27. Y entonces decimos, no, es que le quitamos la mayoría calificada. La mayoría calificada, dos cosas, dos cosas, Hernando, importante. No la ganaron en las urnas en 2018. No, la construyeron después. La construyeron después. Entonces, estamos igual que ahorita. O sea, ahorita la pueden construir. Va a estar un poco más complicada, pero de que se puede, se puede. Y las reformas a la Constitución se requieren mayoría calificada en dos cámaras, diputados y senadores. En la de senadores no se cambia y en la de senadores no tenían la mayoría calificada. Todas las reformas que salieron fue porque convencieron a algunos senadores o senadoras del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PRD o del PAN para votar con ellos y eso van a volver a hacer ahora. La idea de haberse aliado con el PRI, ¿a usted nunca le simpatizó? dolorosísimo. Es algo que... Contra la historia del propio accionario nacional. Yo le llamo el síndrome Keiko Fujimori. Ajá. Claro. Es el síndrome Keiko. ¿Cómo se llama? Pedro Torres, el profesor. No, Castillo, ¿no? Pedro Castillo. Sí. Pedro Castillo. Entonces, pues un país se divide y se polariza y entonces dice, oye, pues de este lado está Keiko y Keiko no creas que está muy para presumirse, pero es el que representa el voto ante Pedro Castillo, ante el socialismo. Y entonces, eso es lo que se armó aquí. Sí. Entonces, nos tuvimos, y mucha gente me lo decía, tuvimos que votar por candidatos, algunos hasta impresentables, algunos de tripas corazón te hacías para ir a votar por la alianza. Y esa es la debilidad del grupo opositor. Claro. Que no traes proyecto, que es tu esencia, tu fuerza es ser anti, algo. Pero no eres, en sí mismo no tienes, fue una ingeniería electoral. Pero a ver, digamos, Marco Cortés podría sentarse aquí y decir que al PAN fue al partido que mejor le fue de la alianza, que acrecentó su bancada de 78 a 112. Luego, digo, perdió dos estados, Baja California, Sur y Nayarit, pero puede decir que retuvo Chihuahua y Querétaro. Digamos, la pregunta, en términos fríos y pragmáticos, ¿les hubiera ido mejor contendiendo solo? Esa es la pregunta, esa es la pregunta de fondo. Nos hubiera ido mejor, nos hubiera ido mejor si hubiéramos sido más audaces y presentarnos con mayor honestidad y menos tratando de hacer sumas de estructuras, que fue lo que sumaste territorios, presupuestos, gobiernos, pautados para construir una alternativa, pero sin sustancia, no tenía sustancia. Su aglutinador es el anti-algo, ¿no? Entonces, te digo, Andrés, este marco está convencido que nos hubiera ido peor. Pues nunca lo vamos a saber, pero qué chulado hubiera sido. Por ejemplo, sí está claro que en la Ciudad de México les fue mejor con la alianza, porque aquí, pues yo creo que sí, senador. No, 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 ahí sí, ahí sí. Lo que queríamos es que lo que pasó en la Ciudad de México pasara en todo el país y no pasó. Y una hipótesis es, en la Ciudad de México el voto siempre ha estado muy fragmentado. Nunca ha habido un partido que se lleve todo de calle. Esa es la realidad. El voto que tuvo Morena en las alcaldías no está por debajo de lo que obtuvo en 2018. Lo que pasa es que aquí sí la unión entre el PAN y el PRI les resultó. Es eso. En el resto del país parece que no. Pero esa era la intención. O sea, esa ingeniería electoral donde dijimos, a ver, PAN, tú dónde eres fuerte, pues aquí. Dónde te falta poquito para ganar, pues acá. Ah, bueno, donde eres fuerte, pues tú vas solo. Dónde te falta para ganar, vamos en alianza. Y en eso, eso que se logró muy bien en la Ciudad de México, la intención es que se ganara pues la mayoría de los distritos. Claro. Y pues no sucedió así, solo 27 distritos. Ahora, ¿cómo se cocinó esta alianza entre el PRI, el PAN y el PRD? ¿Qué? Digamos, fue una decisión del presidente del PAN que fue convencido por Claudio X. ¿Realmente incidió Claudio X? Eso es un mito. Participó, participaron los principales líderes del PAN, se consultó a la militancia. ¿Cómo se decidió esto? Lo inédito y audaz de la alianza del PAN con el PRI es proporcionar al miedo que tenían a Morena y a perder. Entonces, fue una alianza del miedo. Por eso es que dice usted, no debemos fincar la estrategia en el miedo a Morena, sino en articular un proyecto social y democrático que convenza a los ciudadanos de volver a darnos su voto. Y estamos años luz de eso, eso es lo que digo. Ahora, ¿cómo se construyó? A ver, había miedo, había pánico. Oye, es que vamos para Venezuela que volamos. Es que Andrés Manuel es un autoritario y está militarizando y está construyendo una hegemonía. Sí, sí es cierto. No, no, lo de Venezuela no. Lo que es autoritario sí y que es populista y que defraudó a propios y extraños su proyecto de transformación se evaporó. Y ese tema es muy delicado, pero con todos estos hierros y ese de defraudar a tantos, ganar tampoco es preocupante. Quiere decir que no hay oposición, estamos en la lona, no hay liderazgo, no hay narrativa, no hay confianza, no hay credibilidad y lo que digo es si quieres ver para el 24, hoy Morena avanzó dos casillas y nosotros retrocedimos dos. Ahora, ¿qué está pasando? Porque, digamos, este presidente sigue siendo muy popular entre las clases, digamos, de los sectores de menores ingresos. ¿Por qué tiene esa popularidad en su opinión? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué la gente le cree y quiere a Andrés Manuel? Porque lo quiere, porque es un hombre congruente, que tiene una narrativa muy articulada, tiene una letanía, un santoral, tiene toda una lógica que se inserta en la opinión popular de una manera creíble. El PRI, el PAN y el PRD no tienen nada que decirle que la gente le crea. De verdad. Así estamos de jodidos. Así estamos de jodidos. No hay un líder en el PAN. deja tu líder. El chiste es cuál es la narrativa, cuál es el proyecto, cuál es la causa que estás defendiendo. El anti. Oye, pues que ya no sigan echándose los órganos constitucionales, que ya no militaricen, que ya no, pues no sé, los programas sociales que los usen de manera clientelar, es anti, anti, espérate güey, ya no le hagas tanto, ¿no? Pero, ¿tú cómo le harías? Es lo que nos falta. Y eso sí me lo dicen en la calle. El PAN de antes tenía unos identificadores, unos referentes ante la población que hoy los hemos perdido. era un partido de gente honesta, democrática, ¿sí? De gente que quería el bien común y que quería ayudar. Hoy es un partido de gente que trae proyectos particulares, que utiliza lo que criticábamos antes para retener el poder en los partidos, pues, controlas los padrones para imponer los candidatos y eso ha mermado mucho la base ciudadana. ¿Cuándo sucedió eso? Porque yo, ese PAN que tenía ideología, compromiso, que más allá que uno simpatizara o no con esa ideología, pues estaba esa ideología. Se volvió un aparato el PAN. Es un proceso. Y bueno, decían, lo que no nos derrotó la victoria, que no nos derrote la victoria. Lo que no nos derrotó el fracaso, que no nos derrote la victoria. cuando el PAN empieza a ganar el poder. Ese es el tema. El poder a nivel nacional. Los gobiernos municipales, estatales y federales, de repente dices, oye, güey, pues es que ya no más hay que... Antes había que ir a convencer a la gente, nos decían los místicos del voto, te parabas en las plazas y había más boleros que militantes. ¿Valdría la pena pensar en un nuevo partido? No, ya no hay tiempo. No hay manera. ideales. Un poco el fraude, la preocupación de ahorita es la del Chapulín Colorado. Si tú estás preocupado por el país, si tú crees que Andrés Manuel tenía todo para ser el gran paso para hacer de México un país socialdemócrata, ¿sí? Y no lo está haciendo, sino que está utilizando los programas sociales de manera clientelar, está militarizando al país, está centralizando el poder, desmadrando el federalismo, quitando a los estados, a la sociedad civil. Si tú crees en eso, ¿dónde está el Chapulín Colorado? ¿Quién podrá defendernos? ¿De dónde va a salir? Nunca se planteó este presidente la socialdemocracia, creo que no iba por ahí. cómo no, güey, cuando te dice vamos a hacer Dinamarca, eso es. Cuando te dice vamos a hacer Dinamarca. vamos a tener impuestos suficientes para que yo pueda garantizarles a todos la alimentación, un piso parejo, esa es la solución de... Déjenme ir un corte, senador, ya estamos de vuelta, estamos platicando con el senador Gustavo Madero, aquí en el octágono. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en el octágono platicando con el senador Gustavo Madero, haciendo un balance sobre lo que ocurrió en esta elección, si a la alianza le hubiera ido mejor, si sus partes hubieran competido solas o no, en fin, varios temas que estamos revisando. Senador, usted dijo que con los resultados obtenidos en esta elección no alcanzaba para vencer a Morena en el 24. Parece que Marco Cortés le contestó porque justamente dijo que sí les alcanza y que están al tú por tú, así han dicho, estamos al tú por tú con Morena. ¿Qué piensa de esto? ¿Tiene poco contacto con la realidad del presidente del PAN? Sí, no estamos al tú por tú, estamos al tú por one. Mira, él se está asumiendo al tú por tú como si fueras... ¿Se está igualando? Sí, sí, sí. ¿Se está igualando? Es igual. A ver, acabo de sacar un tuit antes de subir las escaleras aquí y te digo que si fuera elección para presidente de la República, nos hubieran ganado otra vez. voto contra voto. Ah, bueno, claro. Voto contra voto. Los votos del bloque de la 4T contra los bloques, contra el bloque no 4T fueron como dos millones más. Entonces, pues no, no te puedes poner, porque de eso estamos hablando del futuro del país, de construir un proyecto que construyera una mayoría. Mira, no nos hagamos huellas. Ahorita decimos que lo que queríamos era quitar la mayoría calificada. No es cierto. Queríamos quitar la mayoría. Queríamos que el presupuesto lo tuviera que negociar con la oposición. Ese es el objetivo que se planteó. Ese era, ese era. No nos hagamos. Lo puso por escrito. No, no, no. O sea, no nos hagamos. Hasta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo dijo en una mañanera y lo vio probable. Dijo, y si me llegan a ganar la mayoría en la Cámara y me aprueban un presupuesto distinto y yo lo voy a vetar. Lo dijo, porque eso es lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era hacer lo que le hizo el Partido Demócrata a Trump. Quitarle la risa. Lo que le pasó, digamos, al foxismo después de su tercer año de gobierno. No, desde el primero él nunca tuvo la mayoría. Nunca, nunca, nunca. El PA nunca tuvo la mayoría. Este es lo que yo digo, Andrés Manuel López es el hombre que tenía todo para hacer los grandes cambios del país y no lo ha hecho. Y más bien los que ha hecho son más preocupantes. Pero, ¿de qué se trataba la película? ¿Qué le pasó a Trump en la intermedia? Pues le ganó la mayoría al Partido Demócrata y lo que odiaba Trump a Nancy Pelosi se tuvo que sentar con ella a ver, mi reina, cómo platicamos y cómo nos ponemos de acuerdo. Esa foto en México nunca la vas a ver Andrés Manuel sentado con nadie de oposición porque es un autoritario, porque es un autócrata, pero de eso se trataba, de obligarlo a sentar a negociar las leyes, los propuestos. Pero ha habido negociación en la Cámara, ha habido, el senador Monreal ha sentado a todos a negociar, la Guardia Nacional. No, 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 no te burles. A ver, tú vete a la Cámara de Diputados y suficientemente discutido, mayoriteo. Cualquier propuesta, cualquier modificación es una aplanadora como nunca. El PRI tenía los votos para ser aplanadora y tenía un poquito el manejo de dorar la píldora e incluir dos o tres cositas que le ponían los otros. Los casos extremos de la Guardia Nacional, casos extremos que fueron cuatro, como la Guardia Nacional, fue una burla que sirvió para dos cosas. ¿Tú sabes cuáles son las dos cosas? Yo tampoco. Usted ha criticado la ausencia de liderazgo en la oposición y escribió también en este mismo artículo en el Heraldo de Chihuahua que hay que leer, usted escribió por lo pronto ese liderazgo está difícil que surja hoy en los partidos cooptados por dirigencias con proyectos egocéntricos. Síguele. Hasta ahí tengo la cita. No, no, no. Vamos a ver si recuperamos el texto. Está muy interesante lo que sigue. Eso es lo que sigue. Está muy difícil que surja de los empresarios. Está muy difícil que surja de los intelectuales, de las universidades. Ahí está el Chapulín Colorado. Claudio X, por ejemplo, es un liderazgo egocéntrico. No, 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 es egocéntrico, es un liderazgo. Es alguien que está tratando de articular. Pero usted habla de cooptación por dirigencias con proyectos egocéntricos. ¿A quién se está refiriendo ahí? Yo digo que los líderes de los partidos políticos han optado por hacer a los partidos al tamaño de sus intereses y no al tamaño del reto histórico. Y es donde están cooptados. Marco Cortés es un líder egocéntrico. Es un proyecto donde impones tú la lógica de que voy, yo prefiero garantizar quién me apoye para mi reelección que para hacer una transformación profunda del país. Ahí estamos fregados todos ustedes los mexicanos como dicen los menonitas. Así dicen. Pensando ya en B2024 digamos la situación actual de la oposición y todo esto ¿quién cree que hoy por hoy podría ser un buen candidato a la presidencia por parte del PAN? Es que todo el mundo está buscando un Andrés Manuel de este lado. Es lo que está buscando la raza. Un hombre tipo Maquio. ¿Podría haber algo así? El momento culmen del PAN fue con Maquio. Ni siquiera con Luis Álvarez ni con Fox ni con Castillo. Un líder así se necesita. Ese fue el momento apoteótico del Partido de Acción Nacional en su presencia y proyección en la sociedad mexicana más allá de sus filas donde la gente volteó a ver al PAN y dijo por aquí es y ese no lo tenemos hay que buscarlo hay que hacerlo pero no hay royal ahorita no hay nada que te lo esponje de un día para otro y esto es el producto de que el PAN ha abandonado la capacidad de formación de cuadros de liderazgos de doctrina y nos hemos vuelto muy pragmáticos entonces estamos pagando esos platos rotos hablemos un poquito de Chihuahua porque es su estado y porque usted compitió por la candidatura en la interna ¿qué le dice usted que haya la candidatura la haya obtenido y después haya triunfado una persona que tiene causas judiciales pendientes que no se han resuelto y que eventualmente podrían llegar a responsabilizarla ¿usted ve esa posibilidad? no porque el poder judicial está más jodido que la fregada el poder judicial y nada es lo mismo en México la impunidad que tenemos es porque el poder judicial desde a nivel federal hasta el local se pandea para el poder ¿es responsable ella de haber recibido soborno? ya nunca lo vas a saber tú ni yo pero un juez la vinculó a proceso vincularla a proceso ¿sabes lo que significa? quiere decir que evaluó las pruebas de la fiscalía y la defensa y dijo pues yo le creo a este vamos a iniciar un proceso y tú defiéndete mi rey sí hay países donde no se puede ser candidato cuando uno está vinculado a proceso aquí no aquí ya desde pobre Lula imagínate aquí necesita sentencia y sentencia no y ya nunca lo vas a saber porque el poder judicial a un gobernador electo ¿tú crees mi rey? nunca 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 se va a tener pero la investigación que hizo el gobierno de Corral parecía bastante sólida yo creo que sí yo creo que es una yo creo que es una investigación y me da vergüenza que no valoremos tú vas a Chihuahua ahorita y la gente se queja de Corral y no y hace cinco años era oye vamos contra César Duarte Javier Corral agarra esa bandera va contra César Duarte hace una investigación como ninguna de Estado de la República y este modelo se hizo en muchos estados pero este fue el único que se fue hasta allá metió al bote a medio mundo al propio Duarte pues no se lo han traído está en Florida ¿verdad? y vinculó a proceso a mucha gente y fíjate nomás hasta donde llegaba la perversidad de Duarte en esta elección para gobernador no solo ella cinco aspirantes de distintos partidos políticos estaban en la nómina secreta de César Duarte sí es escandaloso y la sociedad ahorita te dice me vale madre el chiste es ganarle a Morena eso es escandaloso es sí pues sí y entonces ¿en dónde estamos? ¿qué tipo de sociedad de ciudadanía tenemos? ¿qué estamos jugando? a Corral lo critican porque hizo el expediente para todos pero para ella ¿por qué no lo guardó? es un poco lo que estás diciendo pues si era la que le podía ganar a Morena ese es el reclamo y entonces yo estoy con una preocupación fuerte la falta de ciudadanía la falta de congruencia y ¿de dónde vamos a construir ese México donde? y con esto termino que al que haga las cosas bien le vaya bien y al que hace las cosas mal le vaya mal ahorita no estamos ahí Senador pues gracias por venir y qué bueno que alguien le diga a la oposición las cosas que no quieren escuchar lo felicito por este artículo y de verdad le agradezco su visita aquí al octavo muchas gracias gracias por la invitación buenas noches vámonos a un corte ya estamos de vuelta chau 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 chau